Nuestro orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de opinión de la Comisión de Igualdad de Género sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguaje inclusivo y perspectiva de género, suscritas por las diputadas Rocío Barrera Vadillo y María Wendy Briseño Zuluaga del Grupo Parlamentario de Morena, con el expediente 9.711. Abundando en esta opinión, les comparto que es positiva con modificaciones. El objetivo es incorporar el lenguaje inclusivo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, con la finalidad de eliminar esta visión androcéntrica que ha mantenido a las mujeres en una interpretación masculina de carácter inclusivo a través de los años, pero que durante muchas décadas hemos vivido a través de diversos momentos las exclusiones de nuestros derechos. Se propone el uso de palabras de género neutro, el desdoblamiento del lenguaje en aquellas expresiones referidas a cargos, empleos o calidades, así como la desmasculinización de los mismos, así como desterrar del texto constitucional el uso del masculino genérico que no considera, no visibiliza, no representa a las mujeres. En el lenguaje se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos. Esto es así porque el lenguaje formó un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir la realidad. La importancia de reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para permearla de un lenguaje inclusivo que haga visible a las mujeres es un acto de justicia impostergable, que a su vez permitirá transformar todo nuestro sistema jurídico para hacernos más visibles. Recordar, solo como ejemplo, para pasar ya sus observaciones y comentarios, que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1917, y a propósito de las fechas en las que nos encontramos, pues no nos consideraba a las mujeres. Recordemos que se hablaba de los derechos de los ciudadanos, y esos ciudadanos nos excluyeron pues durante años en nuestra lucha, que tuvo que ser una lucha de nuestras antecesoras por el derecho al voto, para quedar ahí auténticamente plasmadas como ciudadanas y poder ejercer nuestro voto. Así que el lenguaje, las palabras, por supuesto que importan y por supuesto que hacen una diferencia, incluso precisamente en algo tan importante como es el ejercicio de derechos básicos, como ese de nuestro derecho al voto, llave, llave de otros derechos. Entonces se hace esta propuesta, es un decreto muy largo, muy amplio, por lo que no le daríamos lectura aquí, pero es una propuesta que se circuló previamente con todas ustedes, se hicieron algunas modificaciones a la propuesta que ya había llegado como iniciativa, y esta opinión se va a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la comisión a la cual le toca dictaminar sobre este trabajo que se realizó. Y bueno, pues yo a continuación les paso el uso de la voz para las consideraciones que ustedes deseen hacer.